Un amarrego adiós En mí tú dejaste un abrazo fuerte No quería soltarte Me dijiste adiós, todo se acabó Vuelves a tu vida y dónde quedo yo No hay cura a tu amor, no hay cura al dolor Eres inalcanzable y yo soy un soñador Con un amor tan grande que nadie te dará Entre más me rechaces, más te voy a amar Mi corazón lloró Muy triste se murió Quien secará mis lágrimas Vivir de calor Aún creo en el amor Que pronto llegará Y espero sea un ángel Que me ayude a volar Mi corazón lloró Muy triste se murió Quien secará mis lágrimas Quien secará mis lágrimas Mi frío De calor Aún creo en el amor Que pronto llegará Y espero sea un ángel Que me ayude A volar 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 Gracias por ver el video